Música Bienvenidos una vez más a este nuevo programa de Señalúa Académico TV Este canal que te ofrece buena parte del material audiovisual que tiene la Universidad Nacional de Cuyo con sus actividades culturales, académicas y artísticas Esta semana te ofrecemos dos charlas muy interesantes Tenemos por un lado a Romina Coleman que nos ha estado visitando la Universidad para hablar un poco de cómo busca los datos y las declaraciones juradas O sea, pertenece al diario La Nación y está específicamente en el área de La Nación Data Escúchala Y por el otro también tenemos a Silvana Yudici, esta directora del Ente Nacional de Comunicaciones que vino a la Facultad de Derecho a brindar una charla en medio de un debate sobre la Ley de Medios, un proyecto de Ley de Medios que se está debatiendo en este momento dentro del Ejecutivo Nacional Mirá El Ministerio de Comunicaciones se crea a través de la Ley de Ministerios y por el Decreto 267 se unifican las estructuras del AFCA y del AFTIC Sobre la base de la Ley 26.522 y de la Ley 27.078 se fija a través del Decreto 267 la necesidad de crear una comisión que redacte y unifique el nuevo marco regulatorio y el Ministro entonces de Comunicaciones a través de la resolución número 9 dicta la composición de la comisión redactora de la Ley de Comunicaciones Convergentes y esta comisión, como les decía, está integrada por Santiago Covadoff, el doctor Andrés Gil Domínguez el doctor Héctor Huisi, el doctor Enocha Aguiar, Alejandro Pereira y tiene mi coordinación La comisión se dio en su primera reunión un reglamento en primer lugar, bueno, estos son los principios los objetivos prioritarios que nos fija el Presidente y el Ministro a través del decreto como ustedes ven, los principios que va a tener la Ley de Comunicaciones Convergentes básicamente son los que reflejan el espíritu de la Relatoría de Libertad de Expresión es decir, facilitar el acceso de los individuos a los medios de comunicación garantizar la neutralidad y apertura de las redes y proteger y fomentar la pluralidad de voces es decir, en este punto se repite lo del 33% porque nos parece que en eso hubo consenso en la redacción de la ley anterior y quisimos puntualizarlo bueno, por supuesto, favorecer la prestación del servicio telefónico y promover todos los organismos de control tanto parlamentarios como externos que hagan falta entonces en la primera reunión de la Comisión se dictó un reglamento por consenso y se estableció que el debate va a tener tres instancias para poder facilitar la mayor cantidad de opiniones y de aportes a este trabajo conjunto las actividades se dividen entonces en reuniones participativas donde todas las ONG las cámaras, los sindicatos las organizaciones de la sociedad civil que quieran participar se anotan en un registro en internet y concurren cada 15 días al ministerio para hacer sus aportes y dejar todo el material además escrito o audiovisual del que dispongan para que esto pueda ser tenido en cuenta y conocido por el resto de las organizaciones que participan la segunda instancia de participación son este tipo de reuniones académicas que las hemos consensuado en desarrollar en las universidades nacionales de todo el país esta es la primera como les decía que se realiza en el ámbito federal y elegimos a la provincia de Mendoza porque aquí hubo un debate muy interesante durante la sanción de la ley de medios si queremos recogerlo aquí también y el tercero de las maneras en que trabajamos esta participación es a través de seminarios técnicos que los hemos denominado internacionales porque procuramos que vengan especialistas de todo el mundo para recoger allí la información más técnica tanto del punto de vista de las telecomunicaciones como también materia económica defensa de la competencia y demás ya ya hemos realizado el primer seminario internacional además de esta manera de participar tenemos en nuestra página del ENACOM un botón específico de la comisión y allí van a poder encontrar todas las versiones taquigráficas y los aportes que han dejado las organizaciones como también el material audiovisual de los seminarios y las actividades que vamos desarrollando y en breve además vamos a tener habilitado un botón para que cualquier ciudadano que quiera opinar sobre el proceso de la ley pueda hacerlo en un formulario web específico que esté parametrizado como para poder sistematizar esa información y dar una devolución de la información que vamos recibiendo en las primeras reuniones entonces la comisión ya definió un contexto de lo que la nueva ley va a contener en esa primera declaración pública y luego después de ya seis reuniones participativas un seminario académico y un seminario internacional concluimos entonces que era muy importante generar un material por escrito porque la mayor cantidad de participantes lo hacía de alguna manera solicitando algo sobre qué discutir es tan amplio el marco regulatorio vamos a tener que designar porque si recordaban como recién decía el decano el debate por la ley de medios luego el debate por la ley argentina digital y un debate que nunca se dio en la argentina que es sobre internet y que también va a contener este marco regulatorio es tan amplio que entonces si lo que hicimos es definir una serie de principios que hoy traemos aquí es la primera vez que lo presentamos en público y los vamos a dar a conocer a través de nuestra página web y de todas las herramientas disponibles de comunicación bueno básicamente yo no los voy a leer porque después el doctor Andrés Gil Domínguez va a hablar en profundidad sobre estos principios pero la explicación que me parece importante señalar es que en estos dos meses de trabajo de la comisión hemos recogido fuertes consensos no entre nosotros sino con las organizaciones que participaron en varios sentidos en primer lugar que lo más importante es el respeto por la libertad de expresión la pluralidad efectiva de voces y también por el ejercicio independiente del periodismo estos fueron como los primeros consensos cuando se pregunta qué tiene que tener una ley de comunicaciones convergentes a qué llamamos una ley de comunicaciones convergentes entonces también la cuestión tecnológica aparece en estos principios porque tenemos que considerar el marco regulatorio desde el punto de vista del usuario, del ciudadano, del consumidor que a través de un mismo dispositivo va a recibir contenidos sin importarle demasiado si lo hace a través de fibra óptica, satélite televisión digital terrestre, televisión analógica porque en este esquema de las nuevas tecnologías de información lo que tenemos que facilitar es el acceso a esa información y no mirarlo desde el punto de vista de los compartimentos estancos de las regulaciones específicas en materia de telecomunicaciones, de internet o de radiodifusión. Creemos además que el nuevo marco regulatorio no invalida para nada a lo que se hizo hasta ahora, sino que lo que hay que hacer es armonizarlo la ley argentina digital tenía en sí misma contradicciones y ambigüedades que hay que corregir y a su vez tenía profundas contradicciones con la ley de radiodifusión. Entonces una primera definición que ya se tomó en el DNU es que se establece un periodo de ventana para favorecer la diversidad y la defensa de la competencia porque si como la ley de argentina digital establecía las empresas telefónicas podían prestar radiodifusión inmediatamente entonces los pymes, los pequeños cableros del interior no tenían posibilidades de competir y por eso la necesidad del DNU que estableció una ventana de tiempo para igualar de alguna manera la competencia de mercado y fortalecer a los pequeños. Ahora, esto también va a estar en debate en el nuevo marco regulatorio y por eso creemos que una primera definición que aquí se da es que las redes tienen que tener apertura, ser accesibles y tienen que manejarse en un contexto de neutralidad y de libertad de acceso justamente para favorecer la competencia. Un elemento muy importante que apareció en los primeros debates es el rol de los medios comunitarios, algo que queremos profundizar y proteger. Creemos que no alcanza con una definición en la ley como sucedía con la ley de medios, es decir, bueno, favorecemos a los medios comunitarios o los muebles de pueblos originarios cuando la verdad es que en efectivo en estos seis años de cumplimiento o incumplimiento, incumplimiento arbitrario de la ley no sucedió. Bueno, lo que tratamos es que no solo estén en un enunciado sino también encontrar una vía de financiamiento para estos medios, tanto comunitarios, medios de pueblos originarios o medios de frontera, que no dependan ni de la publicidad oficial ni de la laiva del gobierno, sino que realmente puedan trabajar en un marco de libertad editorial, que esto es lo importante para los medios comunitarios. En cuanto al capítulo de medios públicos, creemos que, como lo decíamos ya en el momento del debate de la ley de medios, que los medios públicos tienen que ser efectivamente plurales, tienen que responder a un concepto de Estado y no de gobierno, y tienen que tener lugar para todas las voces y para la diversidad cultural, y también para fortalecer la identidad. Bueno, y por último entonces, el capítulo de Internet, que aquí estaríamos haciendo camino al andar, porque este es un debate que se está dando en el mundo, todavía no hay jurisprudencia específica sobre la regulación de Internet, tenemos algunos aspectos en materia de libertad de expresión versus propiedad intelectual, en el tema de derecho al olvido, de protección de la intimidad de las personas, pero sobre el funcionamiento o la regulación de la prestación del servicio de Internet, no tenemos en nuestro país y en la región ejemplos a tomar. Y por eso este debate también es muy novedoso. Hemos escuchado a miembros de, por ejemplo, de Cabase o de las empresas que se nuclean en este conjunto de empresas TICS, que es muy interesante escuchar. Y bueno, en estos tres grandes aspectos, las redes de telecomunicaciones y cómo favorecer y promover la inversión privada en un marco de seguridad jurídica pero que garantice la defensa de la competencia, el marco de protección a la radiodifusión y cómo ejercer efectiva pluralidad de voces para que todos verdaderamente tengan espacio de acceso a los medios de radiodifusión y el esquema de Internet para garantizar una Internet abierta, plural y libre en un contexto donde cada día el avance tecnológico ni siquiera nos permite imaginar qué es lo que vendrá dentro de 5 o 10 años. Este entonces es un poco el espíritu de la comisión y del gobierno que tratará de sintetizarse en un proyecto a fin de año para que luego el presidente lo envíe al Congreso y así, una vez ingresado al Congreso dentro del marco de la división de poderes, será el Congreso el que fije la agenda parlamentaria y las reuniones porque creo que tiene que ser un debate también abierto a todos los bloques políticos y a todas las modificaciones que se le quieran hacer. Héctor Garofalo es nuestro entrevistado de la semana. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y experto en Derecho Comunicacional. Él nos da su visión un poco sobre lo que dijo Silvana Lluvici de LENACOM. Nos cuenta con una visión bastante crítica cómo siente y cómo ve el debate que se está haciendo sobre el proyecto de ley de medios a nivel nacional. En la época de la dictadura vivíamos bajo un régimen absolutamente centralista, autoritario y los contenidos de los medios de comunicación tenían que ajustarse a las órdenes que establecía el Poder Ejecutivo. O sea que el principio no era la libertad sino el acatamiento de la ley y su reglamento. El principio de libertad quedó como excepción cuando en un sistema democrático todo lo que no está prohibido está permitido. Es decir que la regla es la libertad y la restricción, los límites son la excepción. Eso es lo que rompió la ley de la dictadura. Lo único que había mantenido separado eran los medios de comunicación, donde el que tenía diario no podía tener televisión o radio, el que tenía radio no podía tener televisión y gráfica. Bueno, eso. Eso se rompió en el menemato. En el menemato se modifica la ley y se facilita la conformación de los grandes multimedios. Entonces le da a los grupos económicos y mediáticos un poder concentrado, altamente concentrado, que le permite llegar a todos los rincones de la República Argentina con un mensaje prácticamente único, dejando prácticamente invisibilizados a los medios más chicos. Los medios que tienen poco alcance, que no tienen recursos, sin contar que estaban prohibidos el acceso a medios de comunicación para las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, las cooperativas, las mutuales, las fundaciones, los gremios, no podían tener medios de comunicación. Es decir, que era una organización de los sistemas de comunicación netamente comercial. Y después, en el año 2009, sale la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual con una visión totalmente distinta, democratizadora, absolutamente federal, donde se ajusta a, por un lado, los 21 puntos que había propuesto la coalición para una radiodifusión para la democracia de ese momento, en el año 2004, que eran más de 300 organizaciones de la sociedad civil, incluidas todas las carreras de comunicación social y ciencia de la información de las universidades nacionales de la República Argentina. Es decir, que un... Y todos los... los... actores de la comunicación. Gente que tenía pequeños y medianas radios, por allí algún televisorcito, algún experimento de muy corto alcance, porque es muy costosa la televisión. Y bueno, eso, elaboraron una serie de puntos que fueron tomados por la ley. Y además, este... digamos, el diseño de la ley fue acompañado por una recorrida por distintos países del mundo, para ver cómo eran las legislaciones en materia de comunicación, que también fueron agregados e incorporados, y se crea una propuesta de esos 21 puntos. Y esos 21 puntos, aparte de ser tratados por esas... más de 300 organizaciones en todo el país, fue tomado después por la presidencia de la Nación, en el año 2009, se le dio el formato de ley y se somete a foros de discusión en todo el país. Es la ley más discutida por las bases sociales de toda la historia argentina. Es decir, la ley más democrática que se ha podido concebir en nuestro país, en toda su historia. Y bueno, llegamos al triste momento de diciembre de 2015, en donde, sin tener una ley de reemplazo, porque, a ver, toda ley se modifica o se deroga por otra ley. Aquí sacaron decreto de necesidad de urgencia, sin tener una ley para sustituir la ley de servicio de comunicación audiovisual, y se dedicaron fundamentalmente a eliminar las limitaciones a la cantidad de medios que podían tener un mismo grupo económico y a desarticular o intervenir, disolver, la autoridad de servicios de comunicación audiovisual, la autoridad de aplicación, denominada AFSCA, y el Consejo Federal. Así que se dinamitó la ley, la ley quedó paralizada, después se ratificaron los decretos de necesidad y urgencia, y se crea un Ministerio de Comunicaciones y una entidad para manejar las comunicaciones, que se llama ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones, que concentra, digamos, prácticamente en manos del Poder Ejecutivo, las decisiones que se tengan que tomar en materia de comunicación, tanto en lo que es políticas de comunicación para la televisión, como lo referente a telecomunicaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta falta de una ley que sustituya a la otra crea un vacío temporal normativo en donde nos encontramos con cosas insólitas. Por ejemplo, la coalición por una comunicación democrática lo que hace cuando hace propuestas es ejercer el derecho constitucional de la iniciativa ciudadana o iniciativa popular para plantear proyectos de ley. Hoy el Ejecutivo Nacional se ha convertido en ciudadano común y tira estos 17 principios para tratar el tema de la convergencia como si, sin que haya una ley. Es decir, someter esto a una larga discusión donde ya, según una página de María Julia Oliván, Macri ya dijo que la ley no iba a estar hasta el 2017. Entonces, durante todo este interín que vamos a estar discutiendo principios muy generales, algunos que son compartibles, algunos que son contradictorios y otros que son cuestionables, hay un poco de todo, pero no es una ley. Es decir, vamos a estar de aquí a fin de año haciendo foros y discutiendo, mientras tanto, la autoridad de aplicación tiene que resolver peticiones y cuestiones todos los días. Lo que quiere decir que cada resolución, cada cosa que se haga, incluyendo adjudicaciones de licencias, incluso en temas de convergencia o lo que sea, crea derechos en favor de los adjudicatarios o beneficiarios de esas decisiones de la autoridad de aplicación. Si después la ley, pensando bien, llegara a salir una ley razonablemente democrática que más o menos apunte a limitar la cantidad de medios, eso pensando en el mejor de los casos, no creo que vaya a ser así. Para mí va a ser una ley que va a beneficiar a ultranza a los medios concentrados, porque ese es el perfil del proyecto político vigente. Es un proyecto político que va a tender a sacar de escena a los pequeños y medianos actores de la comunicación, sean privados o sean de organizaciones de la sociedad civil y comunitaria. No se puede decir que está mal salir a discutir cuestiones que vayan a quedar incluidas en una futura ley. Incluso hay principios declarados como la adecuación a los estándares internacionales de derechos humanos en materia de libertad de expresión, la adhesión al pacto de San José de Costa Rica, el artículo 13. Pero también es cierto que las definiciones que dan son amplísimas. Es decir, es mucho más categórico, contundente, preciso, desde el punto de vista digamos jurídico y desde el punto de vista técnico los nuevos 21 puntos que propone la coalición para una comunicación democrática que esta serie de principios propuestos por el Poder Ejecutivo. Así que yo lo que le aconsejaría al Poder Ejecutivo que tome los 21 puntos de la coalición por una comunicación democrática que le van a ser mucho más provechoso que los que han fabricado de ellos. Es interesante hacer comparaciones sobre cómo se valora desde los grandes medios de comunicación el concepto de libertad de expresión. Hay digamos un foro de prensa internacional donde se juntan en Oslo, en Noruega, todas las grandes cadenas informativas globales a festejar la libertad de expresión en Noruega. Noruega está entre los 10 primeros países más libres del mundo en materia de libertad de expresión. ¿Cuántos medios de comunicación de televisión abierta como los canales de Buenos Aires 9, 11, 13, 7 y 9 de Mendoza pueden haber en Noruega? ¿Cuántos imaginan en el paraíso de la libertad de expresión? Ni uno. Todos son del Estado y son tres. Tres. Así que Noruega es un paraíso de la libertad de expresión y no podría existir el canal 13, el canal 9, el canal 11, ni el 7 de acá ni el 9 de acá. El conflicto que se desató con la resolución 125 demostró le demostró al gobierno que no tenía el poder. El poder lo tenían los grandes grupos económicos concentrados y sus inevitables socios que son los grandes medios. ¿Por qué? Porque la estrategia de los políticos frente al poder de los medios de comunicación siempre fue darles algunas concesiones. El propio Kirchner en el año 2004 les otorgó la prórroga de las licencias por 10 años más a los grandes medios de comunicación pensando que con eso iba a ganar un cierto margen de tolerancia y de gobernabilidad. Bastó que sacaran la resolución 125 para que le devolvieran un cachetazo, una piña al gobierno con el tema de la prórroga. No les importó nada que se les hubieran hecho, no le dijeron ni gracias y salieron a matarlo. Una sola decisión del gobierno desató una hecatombe comunicacional en la República Argentina. Por otra parte, todos esos medios están las 24 horas del día dándole palos y palos y palos y palos a cualquier decisión que tomaba el gobierno tanto de Néstor como de Cristina Kirchner. y todo lo que sea las expresiones o la le ponen el micrófono y la cámara y después cuando sale la comunicación sale recortada. Entonces, no había manera de que el Poder Ejecutivo Nacional pudiera dar a conocer íntegramente una iniciativa política que no fuera descontextualizada por los medios. Entonces, no quedó más remedio que utilizar las cadenas nacionales para poder hacerse oír. Era la única manera porque si todos los medios lo que hacen es silenciar, deformar u ocultar las informaciones que el Estado tiene que dar porque además en una democracia, en una república, los actos de gobierno, las decisiones de gobierno tienen que ser conocidas por toda la población y los medios de comunicación la filtraban, la cercenaban y la achicaban. Entonces, el ciudadano no tenía acceso a la información. La única manera de tener acceso era con esa medida de las cadenas. Estuvo Romina Colman hace muy poquito en la Universidad Nacional de Cuyo, contando un poco su experiencia y cómo buscar datos desde el diario La Nación Data, justamente el área donde ella trabaja y se especializa en buscar, en buscar las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos. Escuchamos. Entonces, les quería contar por qué estamos acá. Esto es una presentación, un slide de una presentación de una conferencia de periodismo que se hizo hace poco y los periodistas creemos en general que construimos sitios y que la gente va a los sitios y lo que sucede es al revés. Nosotros tenemos que ir al encuentro de los usuarios para que logren conocer los sitios y trabajar eso en periodismo. Por eso vinimos acá a Mendoza a mostrarles declaraciones juradas abiertas. Esta es la URL, pero si ponen declaraciones juradas abiertas en Google van a encontrar el sitio de La Nación. puse solo una pequeña imagen pero básicamente tenemos 2.500 declaraciones juradas de funcionarios públicos subidas en la plataforma. Nos costó muchísimo, hubo llantos en el medio de los momentos de frustración de transformar los formatos de papel a formato digital básicamente por los inconvenientes en cómo se llenaban los formularios. O sea, cada poder tiene un formulario, ahora no, poder ejecutivo y poder legislativo tienen el mismo formulario pero en su momento antes del cambio de ley en 2013 lo que teníamos eran 3 formularios distintos. Entonces, si bien había campos comunes tuvimos que leer las normativas de cada poder para intentar entender qué se le pedía al funcionario que colocara en la declaración jurada y nosotros tener eso en cuenta para hacerlos más fiel posible al documento en el momento que lo trabajábamos para acercarlo a la ciudadanía. Algo importante que ahora sí voy a hablar que suerte que están los chicos de la fiscalía me ponen muy contenta porque uno de los puntos que tuvimos mucho cuidado en el sitio nuestro es de tratar de abrir la metodología y de atajarnos a las posibles preguntas de los usuarios. Entonces, tenemos una sección de preguntas frecuentes que básicamente, por ejemplo, ahí está la pregunta de por qué no están las declaraciones juradas de los ministros de la corte en nuestro sitio web y está el pedido de acceso a la información que hicimos para pedirlas hace 3 años que las estamos esperando y la resolución que nos sacó la Corte Suprema demorando la entrega hasta tanto ellos reglamenten la ley. También hicimos un pequeño manual de 8 hojas con lo que aprendimos trabajando estos documentos, o sea, sugerencias para equipos que quieran trabajar documentos públicos como por ejemplo cómo llamar a los voluntarios, cómo hacer los inventarios que son sumamente importantes, la necesidad de tener coordinadores generales del proyecto pero al mismo tiempo si trabajan con organizaciones, con voluntarios o con distintas áreas designar un coordinador en cada área justamente para aprender a delegar que es lo que más nos cuesta pero lo que es necesario para cumplir bien con el proyecto. Y después eso que dice ver en GitHub que parece medio chino básicamente quiere decir que como nosotros construimos el sitio todo el código de sitio se lo puede llevar cualquier organización cualquier ciudadano para intentar construir un sitio similar y no solo abrimos el código de sitio sino que también abrimos el código del formulario de carga de las declaraciones juradas hicimos un formulario manual porque yo les comentaba a los chicos que antes cargábamos todo en Excel entonces yo recibía 25 planillas de cálculos de personas distintas el problema al unir todo eso era que si una columna estaba corrida se me corrían el resto de las columnas y digamos corriamos mucho riesgo con el tema del trabajo y el análisis de la información en cambio este formulario online lo que permite ahora es básicamente se carga la información puedo ver el preview y esa información está en una base de datos y no se toca por los distintos usuarios entonces me da una seguridad y una rigurosidad más al momento de la carga se pueden descargar los datos que esto es algo bueno que se sume en el sitio de Mendoza para que una plataforma sea verdaderamente abierta para hablar de datos abiertos la información se tiene que poder descargar si no se puede descargar no están datos abiertos además de que tienen que ser datos reutilizables o sea no se puede digamos datos abiertos no es descargar un PDF datos abiertos es descargar un CSV por ejemplo un Excel distintos formatos que permitan al usuario ver la misma información que está en el sitio pero trabajarla en su propia computadora nosotros acá como sugerencias si hacen sitios de este estilo lo que pusimos fue un tiempo de espera de descarga de los datos se sube una declaración jurada y tarda 15 días en que se habilite automáticamente esa sección de descarga y tiene una razón de ser nosotros esperamos 15 días a que la gente nos reporte errores o inconvenientes entonces digamos ahí nos cuidamos justamente también de no darle mal la información al usuario por eso fue bastante debatido porque digamos si bien hacemos open data digamos esto de que abrimos los datos que nosotros mismos trabajamos también hay que tener como rigurosidad en el dato que le entregamos al ciudadano y se puede descargar cada declaración jurada los datos pero al mismo tiempo ese descargar datos que aparece ahí como recortado se pueden bajar todas las declaraciones juradas dependiendo en la pestaña del poder en la que estén esto es lo que le decía que así cargamos al principio las declaraciones juradas era un horror porque le habíamos designado el funcionario tenía una clave que esa clave era la que hacía match con el sistema para que el sistema identificara que esa declaración jurada correspondía a ese funcionario se había mucha información adicional esto que ven acá es porque faltó hacer doble clic para que se viera la fecha de nacimiento pero cargábamos una línea por cada bien del funcionario y de su cónyuge también si tenía un inmueble una línea con un inmueble otra línea con el auto llegamos a tener creo que 15.000 filas o un poco más teníamos un Excel por cada uno de los poderes y el problema era también que digamos cuando llegaban los formatos o sea llegaban los Excel en formatos distintos entonces teníamos que reacomodar y reajustar todo sacarle las fórmulas que venían los Excel porque si uno pegaba con la fórmula del usuario que la mandaba aparecía error entonces fue un trabajo que verdaderamente por eso nos llevó un año y medio yo entré a la Nación me acuerdo y mi jefa me dijo bueno tomá proyecto de declaraciones juradas y me dieron las cajas de las declaraciones juradas y no entendía nada que creo que ustedes se deben haber sentido igual si por dónde empiezo por dónde empiezo entonces lo primero que hicimos en términos de organizar la información es lo primero que hay que hacer es escanear los documentos y eso es un punto importante también área de mejora en el sitio de Mendoza para mí es que el usuario tiene que poder ver el documento original porque justamente rendir cuentas es mostrar los datos pero poner el respaldo que lo que estoy cargando tiene un documento original que atrás está respaldando lo que yo estoy diciendo en el sitio web entonces cargamos toda la información la escaneamos o sea escaneé yo y perdón yo no empiezo al revés escanearon voluntarios yo también escaneé y después que escaneamos toda la información renombramos los documentos que llegaban como con un número lo subimos a una plataforma que se llama Document Cloud que lo que hace ¿alguno la conoce? no Document Cloud no es una simple plataforma que te disponibiliza un PDF para verlo corre un proceso que se llama OCR que es Optica de Character Recognition que lo que hace básicamente es decir este texto este PDF ¿le puedo sacar el texto y mostrárselo al usuario de una manera más amigable? entonces si lo puede sacar lo muestra en una parte y el usuario puede copiar ese texto en los PDFs uno en general cuando son imágenes escaneadas como las declaraciones juradas en papel no puede sacar ese texto entonces le sumamos como una pata aún más abierta a la plataforma el nuevo sistema de la Nación que yo les contaba la información se ingresa en este formulario online que se los voy a mostrar nos permite publicar rápido en lanación.com les cuento una anécdota el año pasado yo estaba de viaje y se había presentado sabíamos que en cualquier momento salía la declaración jurada de Máximo Kirchner y nadie en reacción sabía cargar la declaración jurada ingresé al sitio desde otro país cargué la declaración jurada les pasé el código y se me vio en la publicación y eso generó o sea un gran impacto desde el punto de vista que el usuario ya el periodista no le está contando lo que dice el documento o sea no es un etnógrafo de la información sino que al mismo tiempo le dice mira la cantidad de casas que declaró con estos iconitos te vas a dar cuenta te podés descargar el documento original y en ese caso si pusimos descargar los datos de manera automática porque había controlado la declaración tres veces entonces estaba segura que toda la información era correcta y además le agregamos esta pata interactiva a los artículos que nosotros decimos que el lector está cansado de leer texto plano entonces al ponerle un interactivo en la nota lo que generamos es mayor engagement con el lector y por otro lado eso hacía que como esa declaración jurada se sacaba de nuestro sitio la gente visitaba el sitio de declaraciones juradas entonces retroalimentábamos las dos plataformas entonces puntos importantes a mí me preocupa de todos los sistemas de declaraciones juradas que los sistemas de declaraciones juradas patrimoniales estén asociados al sistema de la AFIP y es un problema desde qué punto de vista se los pongo con un ejemplo el valor de las propiedades que ponen las declaraciones juradas a nivel nacional que es el mismo que se tomaría en este caso porque es de la AFIP es el valor fiscal versus el valor de adquisición teniendo en cuenta la amortización es decir el desgaste de la propiedad con lo cual el número no es el digamos el del valor del mercado así tenemos en las declaraciones juradas propiedades de valor un peso entonces no hay posibilidad digamos de que uno le exija a los funcionarios rendir cuentas si los valores son irreales desde el punto de vista de que la AFIP es como un sistema más reduccionista y menos completo que si el funcionario lo que está declarando es el valor hasta un valor bueno es el valor de adquisición por lo menos es un poco más real a cuánto compraste la propiedad además porque depende esa evaluación también en el caso de la AFIP de rentas entonces los valores de rentas no son los valores como reales del mercado otro punto que a mí me preocupa es que en caso de que los funcionarios corríjame si me estoy equivocando estén inscriptos en bienes personales y en ganancias pueden presentar copias certificadas de esos formularios me preocupa mucho el interés legítimo para acceder a los documentos o sea interés legítimo es cuando uno tiene que demostrar también corríjanme por qué le tienen que dar la información cuál es la justificación por la cual ese documento se tiene que abrir a nosotros nos pasó se los pongo con un ejemplo con la declaración jurada de Daniel Scioli tres años consecutivos fuimos a provincia de Buenos Aires y dijimos queremos la declaración jurada y tuvimos que explicar por qué y porque la queremos usar periodísticamente porque es de interés público no nos dieron la declaración jurada entonces es una barrera en el acceso a la información pública otro problema que para mí es terrible es que el consejo de la magistratura sacó una resolución que dice que si el juez no varió sustancialmente su patrimonio o no tiene modificaciones puede presentar una carta que diga eso y ya está ¿cuál es el problema? ¿no te aumentaron el sueldo de un año al otro? ¿qué es una variación sustancial del patrimonio? ¿que incorpores una casa o que compres un lote? entonces eso es un problema porque además tenemos jueces que tienen imagínense declaración jurada de 2003 y tienen 7 años seguidos de cartas entonces no variaste tu patrimonio desde 2003 esto es un problema que los propios poderes saquen este tipo de reglamentaciones como para ahorrar trabajo a los funcionarios otro problema es este esta es la parte de bienes muebles me da risa porque ya me río la parte de bienes muebles que me pone dólares sí porque los dólares se mueven entonces no y en el auto que declara no pone la fecha que adquirió el auto y no pone el porcentaje que tiene sobre ese auto entonces hay información que yo la tengo que dejar incompleta porque no puedo adivinar cuánto es el porcentaje de propiedad que el juez tiene sobre pongo judicial pero hay de todos los casos lo que pasa es que el judicial es como más notable como la falta de compromiso al completar el formulario y después en el apartado de dinero ahorros que yo les decía ven que ponen como detallado viene el detalle de cuánto es el monto que tienen me pone de nuevo dólares pero qué cuento los dólares que me puso en bienes muebles ¿qué hago? entonces a veces lo que hacemos es justamente esto de tomar decisiones metodológicas yo en este caso sumaría los dólares que él puso en bienes muebles si el número no me coincide con alguno de esto porque prefiero que tenga menos patrimonio a más a equivocarme ¿se entiende? entonces ¿alguien no entendió? ah perdón había escuchado no entonces sumo los dólares que puso en bienes muebles pero dejo una referencia en la nota un disclaimer que el funcionario dejó constancia de los dólares en bienes muebles y se sumaron para poder tener la evolución patrimonial ¿qué es el problema? por eso ese es el problema ese es el problema ese es el problema que nosotros nosotros no sabemos o sea que ellos consideran incremento sustancial en el patrimonio por esto que te digo si los sueldos aumentan todos los años el aumento del sueldo no es un incremento sustancial o sea ¿en qué monto? o sea ¿desde dónde se empieza a poner la vara? y además justamente esto si yo quiero ver si el juez por ejemplo compró una casa y él me dice no pero yo presenté una nota porque sustancialmente en realidad vendí una casa que valía 20 mil pesos pero incorporé una de un millón entonces sigo teniendo el bien casa ¿de qué manera controlo eso? o sea siempre o sea lo que pedimos yo siempre digo yo voy a ser mucho más exigente siempre mostrame el detalle entonces si no tenés nada que ningún funcionario tiene nada que ocultar no va a tener problemas mostrame el detalle o sea el tema es esto cambiar la cabeza y que ellos entiendan que tienen que rendir cuentas hasta que hemos llegado a este nuevo programa de Señalú Académico TV gracias por compartirlo con nosotros podéis seguir buscando contenido en www.unidiversidad.com.ar que ahí haces clic en Señalú Académico gracias seguid disfrutando donde, como y cuando quieras este Señalú Académico hasta la semana que viene de la semana que viene